No, 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 no. Ella le estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina No sentía tan cercano, no sentía descontina Ella sabía y él sabía que algún día pasaría Y él venía a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no hay venidas, el lindante del encuentro Es un dicho que es un hecho, no la pierdas de derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida En ese bar tan desierto se esperaba el encuentro Ella llevó el limusino amarillo Ya por supuesto Ella se acercó de repente, la perú tan de frente Toda un aire soñada y no pudo soñar Ella sabía y él sabía que algún día pasaría Y él venía a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no hay venidas, el lindante del encuentro Es un dicho que es un hecho, no la pierdas de derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Y él venía a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no hay venidas, el lindante del encuentro No te apures, no hay venidas, el lindante del encuentro Es un dicho que es un hecho, no la pierdas de derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía, ya sabía, él sabía, ya sabía, ya sabía No te apures, no hay venidas, el lindante del encuentro